Un día con los nietos requiere más de ti, por eso Centrum Silver, el primer y único multivitamínico que satisface los requerimientos especiales cuando eres mayor de 50 años y con cero calorías. Centrum Silver te ofrece todos los beneficios para ayudarte a fortalecer tu sistema inmune, mantener la salud de tus ojos y mejorar tu vitalidad. Centrum Silver, múltiples beneficios todos los días. Centrum Silver, múltiples beneficios todos los beneficios para ayudarte a fortalecer tu sistema inmune.